Hola gente, soy Marja y estamos en un nuevo video y hoy les traigo una nueva información sobre nuevos episodios que van a salir de Pop Patrol acá en el episodio 18A y 18B que están confirmados ya bueno, este se llama Pop Save a Little Hairy y Pop Save a Cookie Climber bueno, y acá están los dos episodios y mucha gente confundió este Little Hairy con que ya había salido pero en realidad no, se había salido el Big Hairy y bueno, obviamente es diferente porque Little de Big o sea, este Big es grande y Little es chiquitito, entonces por eso mucha gente pensó que ya lo habían sacado y que era otra fakeada, pero no acá dicen Big Hairy, Little Brother Falls, o sea, el hermano chiquito de Big Hairy, el hermano pequeño el hermano menor y bueno, van a salir el 5 de diciembre de 2020 en Canadá y tiene sentido porque el episodio 17 va a salir el 21 de noviembre en Canadá si salen antes de Estados Unidos, algo relativo, algo raro porque siempre salen antes en Canadá que en Estados Unidos y bueno, sería el 21 y salen el 5 de diciembre por lo que pasan dos semanas hasta que sale el nuevo episodio por lo que tiene sentido y digo que es oficial porque siempre un episodio tarda una semana, dos semanas en sacar otro o sea, por ejemplo acá el 7 de noviembre y el 21, o sea, el 7, 14 y 7 más, 21 así que tardan dos semanas, así que es oficial y lo pusieron también en la página Fandom y habían yo visto una captura que decía ahí en el horario de próximos episodios de Poppatrol ya en Canadá en el costo de programación, así que bueno, Lady Hairy y después está el Cookie Climbing que se lo usó a Donnie X trae, intenta Rock Climbing Extremo con Ace y los Poppatrol va a tener que salvar este dúo extremo así que bueno, esos son los dos próximos episodios que se vienen de Poppatrol salen el 5 de diciembre en Canadá así que bueno, los vamos a tener próximamente en más de un mes así que bueno, toca esperar todavía, así que nada muchas gracias por ver este vídeo, denle suscríbanse y nada, esta es la información que les quería traer muchas gracias por ver el vídeo, denle suscríbanse creo que ya lo dije y nada, se llaman acá con mis redes sociales y gracias por todo el apoyo al canal nos vemos